Vamos a abordar este tema bastante interesante, ya que donar un órgano puede salvar hasta 8 vidas. En este momento contamos con la presencia de nuestro querido Dr. Germán Guerrero, médico cirujano, y también el Dr. Mauricio Espiné, director ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, INDOT. Bienvenidos a Dr. TV. ¿Cuáles son las razones más importantes para ser donante de órganos? Muchas gracias por tu invitación. Fundamental lo que tú planteas. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque salvamos vidas. Yo les digo que la forma de resucitar ese pasaje lindo de la Biblia de la resurrección se cumple en los trasplantes. Tú decías, 8 personas se pueden beneficiar. Pueden salvar la vida a través de una donación. Y hasta 20 beneficiarse, como decía la nota, de tejidos, de piel. Mira, hay una niña con 70% de quemaduras en el Hospital Eugenio Espejo. ¿Qué va a pasar? Que ella va a necesitar que le pongan piel para poder estar bien. Tenemos miles de historias hermosas. El INDOT ha logrado más de 7.000 trasplantes desde su creación. Se han hecho en el Ecuador. 7.000 personas beneficiadas. Y al momento tenemos 2.000, 2.000 personas en lista de espera, rogando, rezando todos los días por tener ese ángel salvador, ese donante que les ayude a continuar viviendo. ¿Por qué es importante? Porque es el mecanismo de la forma de trascender en el tiempo como seres humanos, como ciudadanos, como patriotas. Además que me parece súper importante porque al momento de renovar nuestra cédula, pues las personas pueden ratificarse como donantes de órganos. Me refería también a la nota porque había una parte que yo leí que según cuando sean donantes de órganos se salva hasta 8 vidas. Pero también se puede donar células, tejidos, entonces podemos salvar a muchísimas más personas. ¿Cómo no? La ley se hizo en el 2011. Desde el 2011 en el Ecuador tenemos una ley de donación y trasplantes. Como parte de eso se creó el INDOT. Como tú referiste, pues tiene que ver con la regulación, control, coordinación de todos estos elementos que tienen que ver con el manejo de órganos, tejidos y células. Para evitar que se transforme en un negocio. Hubo algunos casos aquí en el Ecuador de tráfico de órganos. Y se debe controlar todo lo que son células, ¿no? Hay una serie de temas que hay que tener cuidado. Gracias a la ley, gracias a la función del INDOT, ahora no tenemos ese problema. Pero como ecuatorianos tenemos el derecho gratuito a acceder a todos estos tratamientos que ayudan a salvar vidas o a generar bienestar, a generar salud. El trabajo del INDOT precisamente es ese. Generar bienestar, generar salud. Ayudar a toda esta gente, a estas dos mil personas que están en lista de espera, que te están esperando a ti, ¿no? Que le ayudes. Podemos ser nosotros en algún momento, ¿no? Doctor Germán, bienvenido. Usted como especialista también en gestión hospitalaria, pues, ¿cuál es la importancia y el mensaje que podemos transmitir a nuestros espectadores acerca de donar órganos? La salud pública nos promueve a nosotros a difundir este tipo de mensajes. Como lo conversábamos hace un momento con el doctor Espinel, es importantísimo que la promoción en salud nos permita difundir estos mensajes. Nosotros debemos seguir en lineamientos, los lineamientos que se establecen a partir de la Organización Mundial de la Salud, que instan a la Organización Panamericana y a partir de eso a todos los ministerios de los distintos países a trabajar en estas situaciones. Los números y las estadísticas son importantes principalmente porque si nosotros vemos en cifras más grandes, el 70% de transplantes, el 70% de trabajo a nivel de donación de órganos, se lo realiza en tres países de las Américas, en Estados Unidos, Canadá y México. El 30% restante es en el resto de países de América, es decir, somos un montón de ministerios, un montón de países que no estamos haciendo todavía el trabajo como deberíamos. Y estas cositas, empezar a través de la comunicación, lo que hacemos con las personas que nos están viendo, es importante porque es el primer paso. Es un trabajo conjunto en el cual con la información de las personas, con la aceptación, a donar parte de nosotros para que alguien pueda seguir viviendo o pueda seguir en condiciones dignas de salud, además de trabajo de las autoridades, de los médicos que están día a día trabajando para salvar vidas, podemos hacer una obra muy grande y a partir de esto crear una cultura, una cultura de prevención que nos va a ayudar en un montón de situaciones, no solamente ahora, sino a futuro. Es un acto altruista y también solidario, definitivamente, que nosotros podemos ser parte también de esta hermosa gestión. Así es, no hay que tener miedo a la donación, no hay que tener miedo. Muchos de los problemas, de los cuestionamientos que tiene la población es un tanto de miedo. Y el miedo se da porque no es visible este tema. Por eso es importantísimo lo que tú estás haciendo, visibilizar este tema, ponerlo sobre la mesa para que los jóvenes lo discutan entre amigos, para que se discute en el trabajo, para que se discuta en todos los espacios públicos y no sea un mito. La gente piensa que si llega incompleto al cielo no le van a dejar entrar. Sí, exactamente. Existe creo que la negativa justamente por este tema de mitos y creencias que se han establecido a lo largo de ese tiempo, justamente es por el desconocimiento. ¿Cómo puede una persona ser donador? La ley dice que, siendo ecuatorianos, nosotros somos donantes, pero a los mayores de 18 años, ¿no? Luego, una reforma de la Corte Constitucional aumentó el hecho de que tiene que declararse el tema de la voluntad de ser donante en el registro civil. Cuando uno va a sacar la cédula, lo único que tiene que decir es, sí, quiero ser donante. No tengo miedo. Quiero ayudar a otros ecuatorianos. Es nada más eso. El otro tema que es muy común por este miedo es que dicen, es que si en mi cédula dice sí, me van a tomar cuando esté yendo en el parque, en la calle, y me van a llevar a sacar todito. No es así. El 99.5% de los donantes en el Ecuador son donantes cadavéricos. Es decir, que cuando yo fallezca, el INDOT va a ir a revisar el registro civil y va a ver si es que soy donante. Y solo en ese momento se activa el proceso. Para nosotros tenemos apenas 8 a 10 horas para todo el proceso de seguridad, verificación, procuración de los órganos, trasplante. Si no, se pierden esos órganos. Perfecto. En Tras Cámara, aquí estábamos hablando del tema del registro civil. Porque en realidad es obligatorio el hecho de que la persona del registro civil nos pregunte si es que queremos o no ser donantes o simplemente lo dan por hecho. Mira, nosotros, nuestro trabajo cuando hay una alerta, la gente debe saber que solo se inicia un proceso cuando hay una alerta de un médico especialista que declara una persona con muerte cerebral. En ese momento nos manda una nota y nosotros comenzamos este proceso que debe terminar en máximo 8 a 10 horas. El primer momento es sacar el registro civil y la certificación. La certificación. Ah, ok. ¿Qué dijo? Dijo sí o no a la donación. Si dijo sí, procedemos a cumplir la voluntad de esa persona. Sí, porque es su voluntad. La semana pasada tuvimos 5 potenciales donantes en Guayaquil. 5. Los 5 al sacar el registro que te estoy comentando, salió no. Decenas de personas perdieron la oportunidad de volver a vivir. Por eso es importante, ciudadanos, por eso es importante, compatriotas, que seamos solidarios, que digamos sí a la donación en el registro civil. No nos pasa nada, estamos demostrando nuestra cristiandad, estamos demostrando nuestra capacidad de ayudar al prójimo. Así es. Sí a la donación. Dile sí a la donación. Eso es muy importante porque es la única manera que nosotros podemos ayudar a salvar otra vida. Y pues bueno, en este momento queremos abordar un tema también importante de la mano de Eustaquio. Queremos saber cuál es el órgano más donado a nivel país o a nivel mundial. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Eustaquio con quien podemos ejemplificar que la córnea es lo que principalmente se va a trasplantar a nivel mundial. Lo que más es común hacerlo está enfocado en algo tan simple como una partecita de nuestro ojito. Simple en el caso de que podamos donarlo. Complejo el procedimiento y para eso necesitamos hacer un montón de trabajo detrás. De ahí también podemos ejemplificar todos los órganos que tenemos aquí con nuestro amigo Eustaquio. Y por ejemplo, está también ejemplificado en el video Gold, además de Eustaquio, que está el corazón. El corazón tiene un tiempo de aproximadamente cuatro horas para habilitar la donación. Es decir, cuando hablamos de una donación, como estaba explicando justamente el doctor, una donación calaverica, en cuatro horas un corazoncito puede pasar de quien ya ha fallecido a quien lo necesita y permanecer el resto de la vida de esa persona. También tenemos al hígado. El hígado es el segundo órgano sólido más trasplantado. Y aquí es importantísimo hablar de que esto puede ayudar a alguien a que pueda tener una calidad de vida que ha ido perdiendo. Sí, mira, este pedacito del ojo, el foquito de adelante, mil setenta y dos personas están requiriendo una córnea. Actualmente. Mil setenta y dos personas para poder volver a ver. Casos emocionantes como un niño de dos años que le hicieron su trasplante de córnea y apenas en ese momento comenzó a aprender a ver. Su cerebro perdió mucho ya. Desaprendió a ver. Y en ese momento apenas comenzaba a reconocer el mundo. ¿Cómo no le vamos a dar esa córnea? ¿Cómo le vamos a dar esa oportunidad a niños, a mujeres, a jóvenes? Los riñones que están aquí en esta parte. Nosotros siempre decimos, nos duele el riñón y es realmente el espalda. Los riñones son muy nobles, pero dejan de trabajar y cuando entran en insuficiencia hay que reemplazarlos. Ochocientas personas están requiriendo un riñón y cada donante puede salvar dos vidas. Claro. Además de los ochocientas personas que están en la lista de espera, tenemos veinte mil personas que están en diálisis. Veinte mil personas. Su único derrotero, su destino es un trasplante. Entonces requerimos muchos donantes porque eso le ahorra también dinero al Estado. Porque cuando esa persona se haga trasplante ya no va a ir más a la diálisis. La diálisis cuesta mil cuatrocientos y pico dólares cada mes. Si esa persona está seis, ocho años, hagan el cálculo. Es mucho dinero y eso es pagado por el Estado. Eso se puede reutilizar en medicamentos, en otros procedimientos. Se puede reemplazar las arterias, los tejidos, las venas, los tendones, los huesos. En Sol, que el otro día el director médico me decía, Mauricio, tuvimos un caso de un muchacho de dieciocho años con un tumor en el fémur, en el hueso más largo de la pierna. Ahora tuvimos que sacarle el hueso y le tuvimos que reemplazar con una prótesis, un fierro. Alguien donó ese fierrito que costó sesenta mil dólares. Cuando vas a tener tu banco de huesos para que de un donante se tenga ese huesito y evitarnos ese gasto. Miren la importancia, lo lindo que es este tema de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células. Y además vamos con las células, como INDOT vamos a comenzar un proceso de innovación, de incluir tratamientos celulares para enfermedades como la leucemia, como los diferentes cánceres, con células entrenadas que van a ir específicamente a ese tumor. Todo esto puede hacerse gracias a la participación, a la colaboración de ustedes ciudadanos. Claro que sí. A propósito, hablando de los riñones, también son un órgano que se puede realizar una persona trasplantar de estando en vida, ¿no? Sí. A ver, justamente los riñones, como decía Mauricio, son órganos muy nobles, los cuales cuando se llegan a afectar pueden generar un montón de problemas. En este momento el proceso de diálisis no únicamente nos vamos a basar en lo que nos va a costar, sino también en el estilo de vida que las personas van a tener. Son al menos, cuando ya hay una insuficiencia renal avanzada, tres diálisis semanales, procesos que duran cuatro horas, de las cuales salen agotados y que les merma muchísimo su calidad de vida. Una vez siendo trasplantados, que con un riñoncito puede ser suficiente, esto cambiará totalmente, les devolverá vida y les devolverá salud. Si es que puede haber compatibilidad entre familiares, esto se puede realizar. Y a partir de eso, todo va a seguir cambiando. Aquí tenemos ya el apoyo de la gente de INDOC que nos ha hablado muchísimo acerca de lo que van a trabajar. Les vamos a tomar la lección también. Déjame contarte una linda historia. A ver, doctor. Este pedacito que se llama el hígado, un querido profesor médico tuvo una insuficiencia hace 22 años. ¿Por qué? Porque él trabajó en control de una enfermedad que se llama la ceguera de los ríos, en el norte de Esmeralda, 30 mil infectados. Luchó contra esa enfermedad y se logró la eliminación de la enfermedad, pero él perdió su hígado. Tuvieron que hacerle un trasplante hace 22 años y él sigue viviendo. Por el efecto de los medicamentos, tuvo un problema en sus riñones, insuficiencia renal. Y tuvieron que hacerle un trasplante de riñón hace cuatro años. Imagínate, si él no hubiera tenido un trasplante, no lo tendríamos ahora enseñando a nuevos médicos, a nuevos oftalmólogos. No lo tendríamos profesando su fe como un pastor evangélico. ¿Cuánto ha ganado la patria gracias a este trasplante? Y así 7 mil casos. 7 mil casos de alegría, de felicidad. Por eso es importante. Por eso tu pregunta de cuál es la importancia es tan fundamental. Tenemos que entender como ciudadanos que tenemos que reconstruir nuestra cultura de la donación y discutirla, ponerla sobre la mesa, conversar en la familia, conversar en el trabajo, para evitar los mitos, para evitar la desinformación. Si quieren más información, tienen nuestra página web. Llámenos, consulten e infórmense bien. No hay peligros, es una buena decisión. De verdad que nos ha motivado a todos definitivamente. Este tema tan interesante. Y a propósito de esto, ¿existe un seguimiento tras los 7 mil exitosos casos que se han logrado? Como no, nosotros tenemos un sistema que se llama el CINIDOT. Además, la ley y el INDOT imprime justicia en el proceso. Transparencia. No es que si yo tengo más dinero, puedo acceder a un órgano con más facilidad. Existe una lista única que a través de un sorteo otorga, en función de una serie de variables de prioridad, a quien le toca ese órgano. Qué importante. Y toda esa información se guarda en este sistema y con eso entonces hacemos estadísticas y hacemos seguimiento. Y todo eso está en la página web. Yo justamente hoy estaba tratando de investigar un poquito. Por favor, invítenos a seguir esta página web, las redes sociales, para que las personas estén mucho más informadas y por supuesto nosotros como medios de comunicación también estar a la vanguardia de este tema y motivar a las personas para que podamos salvar otra vida. Cómo no, síganos a nuestra página web, INDOT. Eso es lo que tienen que escribir y van a ir a nuestra página en donde hay mucha información. También está nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Twitter. El día de ayer estuvimos en una cicliada, qué hermoso. Cientos de personas acompañándonos por la avenida Amazonas, fomentando la donación. Increíble. Dos, sus redes sociales. Como Meta Advance Ecuador, todos los lunes 6 de la tarde aquí en Doctor TV. Estos temas son importantes y son para ustedes. Nos dejan pensando. Muchísimas gracias a los dos por esta increíble conversación. Muchísimas gracias de verdad. Están siempre bienvenidos. Están siempre bienvenidos.